Más noticias amigos, la ministra de salud visitó un punto de vacunación habilitado en una empresa florícola en la provincia de Cotopaxi, en donde anunció el inicio del proceso de inoculación a los agricultores del país. Estos últimos, quienes se encuentren en sectores rurales alejados y no han accedido a la vacuna. La propia ministra de salud, Jimena Garzón, inoculó a uno de los trabajadores de las empresas florícolas que llegan a este punto. Allí anunció el inicio del proceso de vacunación a la población carcelaria. Nosotros empezamos a las ocho de la mañana en Guayaquil, en el litoral, aplicando las dosis de cancino, y pues en los días subsiguientes tenemos nosotros planificado vacunar tres mil personas diarias. La provincia de Cotopaxi, al tener un gran porcentaje de población indígena en sectores alejados, planifican estrategias para llegar a esta población que aún no ha accedido a la vacuna. Más rurales de la provincia con vacuna cancino. Esta es la mejor vacuna para llegar a los lugares más lejanos del país, porque es una monodosis que produce una excelente inmunidad. En este punto de inoculación en el sector de Lazo, acceden a la vacuna trabajadores, familiares, y poblaciones aledañas. En el sector florícola lo hemos hecho, cincuenta mil personas en nueve días, y esto básicamente no es porque simplemente nos ordenaron, yo creo que es una voluntad propia de cada uno de nosotros de hacer bien las cosas. Y esto, lo único que hace es que nosotros sigamos creciendo, sigamos teniendo más fuentes de trabajo, tenemos mayor fuente de trabajo y vamos a dinamizar la economía. De igual forma, la ministra anunció que la primera semana de septiembre inicia la inoculación a niños de entre doce y dieciséis años de edad. Los niños requieren una sola dosis para poder desarrollar inmunidad prácticamente completa contra el virus. Se lo hará con Pfizer. En Cotopaxi, Juan Pablo Toro, veinticuatro horas.